Iniciamos de inmediato con esta jornada informativa y es que llegó el día en que los jueces del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís deben revelar la decisión que han tomado en torno al caso del asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero lo que mantiene en tensión a los municipios de San Francisco de Macorís como de costumbre nuestro equipo de prensa está en las calles para darnos los detalles de estas informaciones Paola Ledesma está en vivo, buenos días Paola Gracias, buenos días, tal y como acabas de adelantar en total calma está San Francisco de Macorís pero un pueblo cargado de mucha tensión y expectativa en torno a la sentencia que deberán emitir a las 2 de la tarde las jueces del segundo tribunal colegiado de este distrito judicial Duarte ven ustedes ahí en las pantallas como un alto contingente policial ha sido apostado en las afueras del Palacio de Justicia aquí de San Francisco de Macorís así como también adentro del Palacio de Justicia en el pasillo han sido diseminados policías antimotines para prever cualquier tipo de situación que se pueda generar se dará a conocer a las 2 de la tarde gran expectativa albergan los ciudadanos de esta provincia Duarte así como una gran parte del país que se mantiene a la expectativa de un caso que tiene un año y dos meses recordando que fue el 24 de agosto del 2017 cuando los padres de la adolescente Emily Pellero dieron a conocer la noticia de que la misma había desaparecido la cual tenía 5 meses de gestación y en este caso hay que especificar que justamente los imputados son Marlon Martínez Marlin Martínez el primero quien fuera novio de la adolescente embarazada con 5 meses reitero de gestación y la madre del mismo vamos a escuchar que dicen los ciudadanos en torno a este fallo buenos días estamos en vivo para tu país al día Super Canal 33 la expectativa que tienen ustedes señores no se desesperen que la justicia aquí van a hacer justicia contra ese hecho tan lamentable que ha sucedido en este pueblo de San Francisco de Macorís no solamente en este pueblo de San Francisco de Macorís a nivel del mundo entero no se desesperen que si hay un fallo en contra de lo que se está esperando este pueblo se va a quemar por todas las esquinas ¿qué dicen ustedes? ¿cuál es la expectativa? la expectativa es que hay que condenar a las 30 de ellas que es la autora intelectual y a él también es un crimen que no puede pasar por alto tienen que condenarla la justicia tiene que estar clara en eso que hay que condenarla vamos a seguir escuchando a los municipios de San Francisco de Macorís expectativa ¿qué esperan? que le metan 30 años a los dos y a mí necesito que le metan 60 a cada uno por sinvergüenza oye yo quiero 70 años y que boten la llave en el mar negro que no dejen jamás ese es su maldita madre así están los moradores de aquí de San Francisco de Macorís recordando que este fue un hecho que consternó a todo un país y es que el adolescente Emily Peguero su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en estado de decomposición en Cayetano Germosé en la provincia Espaillat debemos de decir que dentro pudimos observar que se encuentra el abogado de la parte querellante o sea de la familia de Emily Peguero y recordando que en la última audiencia justamente la defensa de Marlin Martínez solicitó que esta sea descargada y también se negó a que la misma pague una indemnización de 20 millones de pesos como ha solicitado el ministerio público en tanto que en contra de Marlon el ministerio público está solicitando 30 años de prisión pero su defensa ha pedido que sean 10 a 5 años y que sea recluido en una cárcel de Salcedo porque entiende que el mismo podría ahí recuperar ya luego de la condena su vida y reinsertarse a la sociedad nosotros vamos a estar aquí, este es el ambiente que se vive en San Francisco de Macorís y vamos más adelante a conectar nueva vez pero ya será adentro donde podremos tener la oportunidad de hablar con el abogado de la familia de Emily Peguero quien nos va a dar la expectativa que esperan a quienes dicen que todavía hay elementos que pueden eximir a Marlin Martínez de una condena de 20 años como la ha solicitado el ministerio público y que la misma pudiera correr con una condena de dos años alegadamente por ocultamiento del cadáver estos son los criterios y cuestionamientos que tienen algunos juristas ya veremos qué va a pasar y a las 2 de la tarde nosotros vamos a ampliar toda esta información y lo que ocurre aquí en este tribunal pero antes retomaremos nueva vez en otra ocasión de mi parte es toda la información, ahora retorno al estudio